Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este vídeo os voy a enseñar qué es una semana de descarga, cómo realizarla, cómo saber si realmente la necesitamos y cada cuánto hacerla. Voy a aprovechar para enseñarnos también mis entrenamientos y desde mi experiencia cómo yo incluyo estas semanas de descarga. ¿Qué es una semana de descarga? Hay muchas maneras de hacer una semana de descarga, pero para decirlo de una manera bastante sencilla sería una semana en la que vamos a bajar la carga de entrenamiento. Hay muchas maneras de hacer una semana de descarga y depende del nivel, cada persona la tiene que hacer de una manera diferente y también depende de muchos objetivos que tengamos, pero vamos a hablar de unos términos generales en los cuales todos sepamos un poquito cómo podemos realizarla. Entonces, hemos dicho que una semana de descarga es una semana en la que bajamos la carga de entrenamiento. ¿Y cómo podemos bajar esta carga? Pues lo que podemos hacer es bajar el volumen de entrenamiento, es decir, haciendo menos ejercicios, podemos bajar también la intensidad de los entrenamientos, que sería pues aumentando los tiempos de descanso, reduciendo las series o reduciendo las repeticiones. Esto, como os digo, depende del entrenamiento y de los objetivos de cada persona, pues habría que ver qué es lo que vamos a hacer. Muchas personas se piensan que durante esta semana de descarga lo que hay que hacer es dejar de entrenar completamente. Y a veces, cuando una persona, por ejemplo, tiene una lesión, que más adelante hablaremos de esto, puede ser que sea necesario descansar completamente durante dos o tres días, pero lo que no podemos hacer es estar una semana completa, a no ser que nos vayamos de vacaciones o que tengamos ciertos compromisos, pero si podemos entrenar, lo ideal no es dejar de entrenar una semana, porque entonces esto nos puede llevar completamente a lo contrario, a que esas adaptaciones que hemos generado y esa forma física que hemos conseguido, la podamos perder. Pero lo que tenemos que hacer es seguir entrenando de una manera que no suponga mucho desgaste físico, sino que simplemente sea un mantenimiento. ¿Y para qué va a ser esto? Pues para recuperarnos físicamente y para que el cuerpo también se repare, ya que constantemente cuando estamos entrenando lo que estamos haciendo es que el cuerpo se desgasta, por decirlo de alguna manera, para hacer esas supercompensaciones. Es decir, que lo que hacemos es entrenar, 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 entrenar y cuando llegamos a un pico, lo que hacemos es descargar un poquito para después poder otra vez tener esa superadaptación. Si siempre estamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pues haya personas que por ejemplo no les pasa nada porque sus entrenos y sus intensidades de los entrenos no les supone un desgasto superfísico, como podrían ser los principiantes. Los principiantes, por lo general, como están empezando, sus entrenos no suponen una fatiga supergrande como para que tengan que incluir semanas de descarga. Pero por ejemplo, para una persona que ya esté haciendo esa sobrecarga progresiva y que quiera generar una supercompensación, le va a ir muy bien meter esa semana de descarga. Pero una semana de descarga no se puede meter a la ligera porque también lo que puede hacer es hacer empeorar nuestros objetivos o ya no empeorarlos, sino ni siquiera llegar a conseguirlos y estancarnos. Pero bueno, antes de meternos en cuándo la necesitamos esta semana de descarga, que os lo voy a explicar también, vamos a meternos un poquito en qué tenemos que hacer durante esa semana de descarga. Hemos dicho que lo que vamos a hacer es mantener la actividad física, pero podemos bajar el nivel, la intensidad y el volumen para recuperar y reparar el cuerpo. Pero ¿qué más podemos hacer? Durante esta semana, además de reducir la carga de entrenamiento, vamos a centrarnos en la recuperación del cuerpo, tanto de manera activa como pasiva. La manera activa podría ser perfectamente haciendo estiramientos, practicando mucho la movilidad, haciendo baños de agua fría que van super bien para la recuperación muscular y de forma pasiva, lo que podemos hacer es hacerle una visita al fisio, que de vez en cuando, una vez cada mes, depende también de uno, del presupuesto que tengamos y dos, de la clase de entrenamiento que hagamos, pero si no podemos ir pues cada dos meses, ya que al final también entrenando, hacemos pasar al cuerpo por una serie de procesos en los que de vez en cuando ir al fisio, pues va muy bien. Y una vez que ya sabemos cómo realizarla, os voy a hablar de cómo sabemos cuándo la necesitamos, es decir, cuando digo, vale, tengo que introducir una semana de descarga, os voy a hablar de varios factores y al final también os voy a hablar de una cosa respecto a las mujeres que tienen que ver con la menstruación y que yo incluyo muchísimo como experiencia personal. A mí me gusta hablar de cinco puntos y con mis alumnos siempre los llevo en práctica, así que os lo voy a explicar también a vosotros. Son cinco puntos claves y después os voy a decir cómo tenéis que saber cómo lo necesitáis. Cositas a tener en cuenta para saber cuándo necesitas una semana de descarga. Uno, la motivación ha bajado. Ya no te apetece ir a entrenar, eres una persona que siempre te gusta muchísimo entrenar, es tu mayor motivación y de golpe pues no sientes que tengas muchas ganas de ir a entrenar, es como... creas un poquito esas ganas. Número dos, te cuesta dormir, es decir, das mil vueltas en la cama, parece que no duermes o si te duermes empiezas a dormir súper mal, todo el rato te despiertas o por el contrario, que tu cuerpo te pida dormir muchas más horas de las que normalmente duermes. Si sabes que estás día con ocho horas durmiendo, te levantabas súper bien y genial, ahora parece que duermes diez horas y que tu cuerpo necesita todavía seguir durmiendo más. Eso también puede ser una segunda señal. La tercera señal es que tu rendimiento en los entrenos bajas. Notas que ya no rindes igual, que parece que la semana pasada no te costaba nada y ayer te cuesta un montón. La cuarta es que tus niveles de estrés han subido y estás mucho más irastible. Cualquier cosa que te digan que en otro momento no te molesta, ahora parece que de golpe como que te molesta todo. Y la quinta, que es la más importante, es que puedas empezar a sentir molestias que esto puede llevar a una lesión. Entonces, yo siempre lo que hago con esto, incluso conmigo misma, es decir, vale, de estas cinco cosas, si tengo más de dos, hago semana de descarga. Pero, si tengo la quinta, que pueden ser molestias musculares, entonces hago descarga sí o sí, porque si no hago descarga esto puede conllevar a una lesión. También, he de remarcaros muchísimo que no se puede hacer una semana de descarga a la ligera, ¿por qué? Os lo estaba comentando un poquito antes y es que cuando nosotros hacemos una sobrecarga progresiva, pensad que nuestro cuerpo está creciendo, 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 o está mejorando, por decirlo de alguna manera, nuestro cuerpo está mejorando y si antes de llegar al pico más alto, que imaginaros que es este, nuestro pico más alto, donde luego se va a producir la supercompensación, imaginaros que antes de llegar aquí ya metemos semana de descarga. O sea, el cuerpo no ha llegado a su punto más alto para después poder hacer esa supercompensación y mejorar, sino que nos hemos quedado casi al límite, pero ya hemos bajado. Entonces, aquí también nos va a costar muchísimo progresar. Tenemos que saber cuándo meter correctamente las semanas de descarga, porque si no, lo que nos puede llevar es a un estancamiento y a no mejorar. Eso también es cierto que es muy importante tener una buena programación y saber cuándo incluirla. Entonces, aquí ya entramos en cuándo hacerla, es decir, vale, Jessica, ahora ya sé cuándo la necesito y ya sé cómo tengo que hacerla, pero ¿cada cuánto tiempo? Más o menos. Como os he dicho, esto depende de muchas cosas porque no siempre la vas a necesitar, pero para aquellas personas que realicen de una manera constante e intensa deporte, es decir, durante un largo periodo de tiempo y que ya lleven muchos años practicándolo, pues más o menos, por ejemplo, en mi caso y según los estudios es cada tres o cada seis semanas hostila, más o menos en ese tiempo, pero también os digo que en mujeres es diferente y luego os voy a explicar el por qué. Esto de los tres o seis meses depende de muchos factores. Puede ser por la intensidad y el volumen que tú lleves de entrenamiento, la edad que tengas, el deporte que practiques, el sexo que tú seas, si eres hombre o eres mujer, tu condición física... Así que hay que tener en cuenta muchísimos factores. No tiene que hacerlo todo el mundo cada cuatro semanas o no todo el mundo tiene que hacerlo cada seis. Lo que tenemos que aprender con estas cositas que os he dicho es que al final no hay un patrón exacto para cada persona. A lo mejor tu amigo le va a bien hacerlo cada cuatro semanas y a lo mejor a tu amiga le va a bien hacerlo cada seis. Entonces aquí lo importante es que aprendas a escuchar tu cuerpo porque tu cuerpo te habla y que poquito a poco vayas ajustando tus entrenamientos para que puedas optimizar tus entrenos y encima evitar lesiones, que es al final lo más importante, que podamos hacer entrenamientos y que podamos entrenar toda la vida, es decir, tener entrenamientos a largo plazo y que podamos entrenar durante toda la vida sin que tengamos que estar parados en cada dos por tres por molestias o por lesiones. También es verdad que esto de las semanas de descarga es muy diferente para una persona que también vaya a competir ya que es una programación pues eso, muy diferente. Entonces, en mi experiencia como mujer he de deciros que yo hago una semana de descarga cada cuatro semanas pero porque a mí me va bien. no significa que todas las mujeres sean iguales. Yo lo que noto muchísimo es cuando se me va la regla tengo en las primeras semanas como que me estabilizo un poquito pero en mi fuerza ya empieza a subir. La segunda semana después de que se me haya ido la regla que ya es cuando justamente antes de empezar a ovular es como que tengo ahí una fuerza descomunal. Después a partir de los quince días ya es cuando empiezo a ovular pero sigo manteniendo fuerza y justamente la semana de antes o los cuatro días antes de que me vaya a venir la regla yo noto que mi rendimiento baja un montón y ya no simplemente que baja muchísimo sino que si me paso mucho entrenando empiezo a sentir molestias. También es verdad que mi entreno ya es de lastre es un nivel alto tengo que tener muy en cuenta esto pero a mí me ha funcionado muchísimo seguir mi ciclo menstrual. Con mis alumnas yo lo estoy llevando a cabo a ellas también les va muy bien porque coincidimos cada uno se lo regula un poquito como sea a lo mejor a algunas chicas les va a afectar a lo mejor simplemente tres días antes a algunas chicas a lo mejor justamente también diez días antes eso tienes que ir escuchando tu cuerpo pero para mí ha sido algo muy importante que me ha permitido uno rendir muchísimo más y dos estar mucho más tranquila conmigo misma porque yo no entendía por qué la primera semana mi entreno era increíble tenía una fuerza brutal y podía conseguir récords y la última semana o los días antes de que me viniese la regla es que estaba fatal no me salía nada y mentalmente me podía mucho así que esto me ayudó también a tener pues un poco más de salud mental y ya no solo eso sino ser mucho más comprensiva conmigo misma y cómo funciona el cuerpo pero esto es tienes que irte analizando y ver cómo tu cuerpo funciona apúntate cada semana pues cómo te sientes seas hombre o seas mujer apúntate cómo te sientes cómo progresas y si vas viendo patrones que se repiten pues más o menos sabrás cuándo tienes que meter una semana de descarga si de momento no sabes cómo identificar estas cositas que te he dicho como os he mencionado esto es una manera simple de hablaros un poquito de la semana de descarga hay que tener en cuenta muchísimas cosas y cada persona es un mundo pero espero que esto os haya ayudado a saber un poquito mejor cómo tenéis que empezar a introducir esta semana de descarga en vuestros entrenos espero que os ayude mucho a rendir más a no lesionaros y cualquier duda dejadme en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau